Duerme, duerme, gracioso el niñito, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplido los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la liturgia de este domingo, de los varios aspectos que tiene la celebración de este día, el de la Virgen María, Madre de Dios, es el punto de vista que resalta. Es la fiesta más antigua de María en Occidente. Como dogma fue definido en el concilio de Éfeso en el año 431. Y no es precisamente un dogma mariano, sino de Cristo, Madre de Cristo. El Papa San Juan Pablo VI recuperó la fiesta y la colocó en este día de la octava de Navidad y primero del año. Hemos escuchado en la segunda lectura que hemos proclamado hoy, dirigida a los Gálatas. San Pablo les dice muy claramente que llegado la plenitud del tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y así, indica con toda claridad que Jesús, el Hijo de María, nació como todo ser humano que llega a este mundo. El medio para ello es a través de una mujer, la Virgen Santísima. Es así, verdadero hombre que se identifica con el pueblo de la promesa al nacer bajo la ley. El plan salvífico, el plan de salvación de Dios, se hace realidad mediante Jesucristo, un hombre judío, que entra de lleno en la historia humana, llega para rescatar a todos los que viven de una u otra forma esclavos con muchas ataduras. Lo primero que hace Jesús es rescatar, redimir, dar la libertad. De este modo nos concede a todo ser humano una nueva dimensión, lo que llamamos la adopción filial. El hombre ya tiene un nuevo modo de relacionarse con Dios. La fe cristiana no se dirige a Dios como el ser todopoderoso y temible. Más bien, nos enseña la liturgia, la teología, que lo vivimos a Dios como Padre. Y tener a Dios como Padre se nos concede por el don del Espíritu que se nos ha dado, que es el que ora y confiesa por medio de nuestros labios. Podemos afirmar que si somos hijos, somos también herederos. La gran dignidad del hombre es ser hijo de Dios. María es madre de Dios y madre nuestra. Y es el mismo Papa, San Pablo VI, quien declaró a María madre de la Iglesia, madre de la Cabeza Jesucristo y madre de los miembros, que somos todos nosotros los bautizados. En el Evangelio que hemos proclamado hoy de San Lucas, hemos leído que los pastores fueron corriendo a Belén, se levantaron, caminaron, fueron corriendo y encontraron a Jesús. A eso nos invita el Señor hoy. A que nosotros, con la luz de Cristo, con su nacimiento, hagamos en primer lugar un hombre nuevo de nosotros, una mujer nueva. En el plan pastoral de nuestra diócesis de Granada, que estamos trabajando, hay cinco prioridades. Y la primera prioridad es la conversión personal y la conversión pastoral. Pero para que la conversión pastoral o comunitaria pueda darse, es necesario primero la conversión personal. Eso significa lo que nos dicen los reyes, lo que nos dice el Evangelio de los pastores, que se levantaron y fueron corriendo. Tenemos que hacer algo para que venga la luz, para transformar el mundo. Pero no pensemos que tiene que dar el primer paso otro, o que a los otros les corresponde hacer ese cambio. Hagamos algo, ¿qué vamos a hacer? El plan pastoral es una respuesta a lo que tenemos que hacer. El primer paso, la primera prioridad, es la conversión personal. Sin conversión personal y pastoral, no va a haber ningún cambio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, conviértete, comienza a cambiar tú. O el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II decía, la santidad, la santidad es la conversión personal y comunitaria. Y cuando ellos, los pastores, se levantan, que le estamos comparando con la conversión, levantarse. Cuando se levantaron y corrieron, encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. En los planes de Dios, los primeros en descubrir su obra salvadora es la gente sencilla. La gente sencilla no es la que anda sucia y sin bañarse. La gente sencilla es el santo. No se complica la vida. Es el convertido, el que alcanza la conversión. Y son los sencillos los que trabajan por su conversión personal, los que saben entender la acción liberadora de Dios. Lo que había esperado con ansiedad el pueblo de la promesa. Los pastores se acercan a Jesús alabando y dando gloria a Dios. Pues a eso estamos invitados. Alabar y dar gloria a Dios. Esa es la primera prioridad del plan pastoral. Tenemos que ir conociendo las demás, las otras cuatro prioridades que vamos a trabajar estos años. En el relato de Lucas, del evangelio que hemos proclamado hoy en esta celebración, no solo habla a los pastores. El evangelista deja caer una frase muy expresiva. dice el evangelio que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y él es el que mejor nos representa a María, la madre de Jesús, en su papel de colaboradora de Dios en la obra de la salvación. María conservaba, meditaba en su corazón. María ha dejado llenarse de la palabra. El hijo de Dios es la palabra. Se ha hecho carne en ella. Ha escuchado con ternura lo que dicen en los pastores. Ahí tenemos otra forma de convertirnos, conservar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios en cada uno de nuestros corazones. María, la madre de Dios y nuestra madre, con la mirada puesta en Dios y en los seres humanos, irá tejiendo junto a San José un estilo de vida que su hijo Jesús irá captando y asimilando en su crecimiento ante Dios y los hombres. Así, todos los seguidores de Jesús formamos una gran familia humana que trabaja por la construcción del reino en este mundo. Un reino de paz. Celebramos también hoy, primero de enero, la Jornada Mundial de la Paz. Ya es la 28 Jornada Mundial de la Paz. Ya que al comenzar el año siempre se celebra desde hace 28 años esta Jornada de la Paz. El Papa ha enviado un mensaje. No podemos ignorar este mensaje del Papa para este día que debemos trabajar denodadamente denodadamente por la paz amenazada en el mundo. Queridos hermanos, nuestro lenguaje como cristianos debería ser siempre un lenguaje de paz. Este es el deseo de la primera lectura del libro de los números que hemos proclamado en primer lugar hoy. Dice la primera lectura de los números el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Queridos hermanos, hoy le daré la bendición con el Santísimo para que este año que iniciamos 2023 el Señor nos bendiga que este año 2023 el Señor nos proteja que este año 2023 el Señor tenga piedad de nosotros que este año 2023 ilumine su rostro sobre nosotros a lo largo de este año que hoy iniciamos. El Papa Benedicto 16 que ha fallecido nos ha dejado un testamento espiritual y el Papa Benedicto 16 en su testamento nos dice no se dejen apartar de la fe no se dejen apartar de la fe un buen testamento espiritual que nos ha dejado el Papa Benedicto 16 y en el siguiente párrafo dice manténganse firmes en la fe no se dejen confundir hermoso testamento que nos deja el Papa Benedicto 16 le pedimos pues al Señor que este año que iniciamos no nos dejemos apartar de la fe que nos mantengamos firmes en la fe que no nos dejemos confundir fe en Dios Padre Hijo y Espíritu Santo fe como decimos en la profesión de fe en el credo en la iglesia bien bien ánimo hermanos y hermanas que esta palabra se cumpla en la vida de cada uno de nosotros y vamos a hacer precisamente en estos momentos la profesión de fe nos ponemos de pie duerme duerme gracioso el niñito no